Buenas tardes amigos y amigas de una loca de remarte. Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión contamos con Julio Pérez del Campo, amigo ya de la casa, profesor de ciencias ambientales y biólogo y director de cine. Y precisamente de cine vamos a hablar. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes Yolanda y muchas gracias por invitarme otra vez. La verdad es que como bien dices me siento ya parte también de esta casa y siempre os habéis portado muy bien conmigo. Así que encantado y un placer de estar aquí. Ha sido algo mutuo. Tanto tú como Carlos, que ahora no lo tenemos por aquí. Pero bueno, es parte de ese equipo y está presente en este programa. Julio, ya los que te conocemos sabemos que ganaste cebolla con Gaza, con el documental Gaza en 2019. Y en esta ocasión te adentras con Benin. Cuéntanos, queremos conocer Benin. ¿Por qué Benin? Pues bueno, es una muy buena pregunta porque la verdad es que hasta hace escasamente unos meses me costaba directamente poder señalar en el mapa exactamente dónde estaba Benin. Y bueno, fue toda una casualidad. Me llegó unas noticias de lo que estaba aconteciendo con la infancia en Benin por un proyecto que se estaba desarrollando allí. Y a raíz de ese momento, bueno, pues empecé a investigar un poco cuál era esta situación que se estaba viviendo en el país. Y la verdad es que fue increíble poder darme cuenta de las barbaridades que aún se estaban produciendo en este país. Un país que, aunque está avanzando, pues bueno, todavía tiene mucho mucho lastre de un pasado colonial, de una pobreza extrema. Y la verdad es que es un tema muy duro, pero a la vez creo que apasionante, ¿no? Para alguien que le guste el tema social. Benin, bueno, para quien no lo conozca, como es un pueblo tan chiquitito, bueno, un país tan pequeñito, ya sabemos, ya se ha aprendido entre cuatro países rodeados, ¿no? Entre cuatro países se está rodeado. ¿Sí? Porque esto es una pregunta... Esto es una pregunta de trivial, casi, casi, casi. Pues sí, está rodeado por cuatro países, por Nigeria, por Togo, por Níger y por... Burkina Faso. Y Burkina Faso. Entonces, la zona sur, vamos a grabar en la zona sur, que es bastante más tranquila, sobre todo la zona que pega con Togo. La zona norte es un poquito más complicada, porque ya empiezan a desarrollarse algunas células islamistas. Bueno, vimos hace poco, ¿no? Esa terrible noticia de cómo dos periodistas españoles fueron asesinados muy violentamente en Burkina Faso. De hecho, uno de los lugares donde vamos a ir a grabar está muy próximo a la zona donde les asesinaron. Y lo que queremos sacar es un poco... Dos cuestiones principales, ¿no? Que son las que se dan allí. En primer lugar, sería el tema de los niños esclavos, ¿no? De cómo hay niños y niñas que, a través de, bueno, una mala interpretación de la tradición en ese momento colonial y a través de la pobreza, bueno, pues son, al final, hechos esclavos, ¿no? Para poder tener que sobrevivir. Les arrancan de sus familias para niños de, eso, ocho años, siete años. Están buscando en los contenedores basura, o sea, o intentando hacer cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. Por otro lado, también hay muchísima casuística, ¿no? Como podríamos ver con el caso de los niños brujo, ¿no? O niñas brujo, que son niños o niñas que nacen de una manera anómala, ¿no? Eso quiere decir que nacen de espaldas, o que se caen al nacer, o que vienen con dientes o pelo, cualquier cosa que aquí sería una absoluta normalidad. Bueno, pues allí puede llegar a interpretarse, depende en qué lugar es, como que tienen unos espíritus que no deberían estar ahí y entonces son asesinados al nacer, ¿no? Es estremecedor, yo, bueno, indagando un poquito en las noticias de, bueno, a lo que se refiere y precisamente a lo que queréis denunciar, ¿vale? En el documental, en este activismo social, es escalofriante saber que la media, la media de vida es de 17 años, que los niños de 14 años ya están trabajando como esclavos, que la prostitución es elevada y que la tasa de mortalidad creo que es el decimoquinto país con mayor tasa de mortalidad de niños infantil que no llegan ni siquiera al primer año de vida. Hay mucho ahí. Sí, la verdad es que el otro día estábamos viendo los datos y era bastante increíble, ¿no? En algunos aspectos, como puede ser el ámbito de la mortalidad infantil, ¿no? En el cual aquí prácticamente ningún niño, solamente un niño o niña muere al nacer por alguna enfermedad determinada. Allí hay decenas de niños, son porcentajes muy altos, en los cuales están rozando el 10%, eso quiere decir que uno de cada diez niños muere al nacer, aunque es verdad que han mejorado mucho los datos. Entonces, si viésemos los datos comparativamente con los años 60, estaríamos en torno al 30%, ¿no? A tres de cada diez niños morían. De verdad que se ha reducido mucho, pero incluso así son cifras altísimas. Es verdad que la pobreza, en este caso, por ejemplo, que es al final el detonante de muchísimas de las cuestiones que vamos a grabar, lo que hace es que muchas familias, pues al final tengan hijos con, pues eso, muy jóvenes, tengan familias muy numerosas que además luego no pueden mantener, ¿no? Y de ahí es de donde viene el hecho de que luego los problemas de nutrición, problemas de sanidad, etcétera, aunque tengan mucha más mortalidad y por eso el 70% de la población son niños y niñas menores de 17 años. Increíble, es increíble. Oye, me viene a la cabeza Benín porque yo Benín, sinceramente, aparte de por ti, por Carlos, lo conocí por la película Adú. Me llamó mucho la atención el pequeño Adú, que Salvador Calvo parece ser que fue allí a realizar el casting, a buscar a ese niño que quería buscar como protagonista de la película y fue muy curiosa la anécdota de cómo contaba el encuentro con ese niño, con Adú. ¿Has tenido la oportunidad, por curiosidad, de hablar con Salvador Calvo? ¿Lo conoces? ¿Sabéis? ¿Intercambió impresiones o no? No, no, no le conozco. Me gusta mucho la película. De hecho, es uno de los referentes que hemos tenido porque está grabada, aunque no se desarrolla en Benín la película, está grabada íntegramente en Benín. Para que la gente se haga una idea, Benín tiene las dimensiones de Portugal y en la película pueden mostrar cómo hay todas las transiciones desde la África subsahariana hasta llegar a España o hasta llegar a Ceuta. Entonces, tiene múltiples, multitud de paisajes diferentes. Es un país que es muy rico en diferentes ecosistemas y que, de hecho, está desarrollando muchísimo turismo por eso mismo, porque está concentrado muchísimos parajes naturales increíbles ahí dentro. Y, de hecho, por eso lo decían. No he tenido la suerte de hablar con él. De hecho, seguramente al final acabaremos contactando para intercambiar un poco opiniones sobre lo que hemos vivido allí. Seguro, estoy segurísimo. Al final supongo que se van enlazando y se van uniendo. Y vamos, sí o sí. Julio, bueno, ya nos has contado realmente el objetivo, la denuncia social. Y ahora dinos, ¿cómo pretendéis llevar a cabo este modelo de financiación para sacar adelante el documental? Bueno, nosotros lo que intentamos en todo este proceso era hacer que este documental, uno, pudiese salir a la luz y lo segundo es que la gente también se hiciese un poco partícipe de lo que era el proyecto documental. Era un concepto un poco diferente a lo que se suele hacer en el ámbito del documental. Pero que nos parecía muy importante, sobre todo, por un lado, porque es muy difícil conseguir financiación para cine documental de estas características. Tenemos que manejar presupuestos bastante altos y, de verdad, que no tiene la misma acogida que otras cosas quizá más comerciales. Entonces, lo que hicimos fue, para poder aunar esas dos cosas, es abrir un crowdfunding. Entonces, un crowdfunding, que lo hicimos además por una organización de crowdfunding, que es una organización social también, que actúa, digamos, como si fuese una ONG en este caso y que solamente coge lo que son temáticas sociales. Y a partir de ahí, pues empezamos un proceso que la verdad es que ha sido muy bonito porque ha habido muchísima gente que ha aportado su granito de arena y que está permitiendo el hecho de que, al menos, no vamos a ganar nosotros dinero de ahí, pero, bueno, al menos podamos pagar a la gente que tengamos que necesitemos allí, sobre todo que podamos pagar el rodaje de allí, los permisos, los vuelos, o sea, al menos que no sea un coste desorbitado. Y la verdad es que, de momento, ha funcionado muy bien. Ha habido una respuesta masiva. Hay cientos de personas que ya han hecho su aportación. Así que, bueno, ha sido un proyecto piloto, pero que, la verdad, es que muy enriquecedor. Muy enriquecedor, muy enriquecedor. ¡Qué maravilla! Julio, para que la gente lo sepa, me parece que en estos días ha acabado lo que es la primera fase, ¿no? O lo que es la primera etapa de aportación. ¿Vais a abrir otra para poder contribuir a quien no ha podido hasta el momento? Sí, de hecho, ya hemos abierto una segunda fase, que estaremos también durante varias semanas en la que la gente pueda aportar, porque creo que lo que queríamos hacer era hacer una primera fase en España, explicando qué era lo que íbamos a grabar, qué era lo que íbamos a hacer, y una segunda fase, ya que coincidiese aproximadamente con nuestro viaje allí, ¿no? Y, entonces, que la gente pueda ver in situ que lo que está aportando está sirviendo para grabar y para que también aporten sus ideas, etcétera, ¿no? Entonces, van a poder contribuir quien quiera, que puede entrar en la página de goteo, si ponen los niños de Benin, ¿no? Ahí va a poder entrar y va a poder acceder sin ningún problema y hacer la aportación que quiera, ¿no? Nosotros, de hecho, una de las cosas que hemos hecho bastante innovadoras en este caso ha sido que cualquier persona que haga una aportación, bueno, pues podrá entrar directamente ya en los títulos de crédito del documental, aunque aporte un euro, ¿no? Que sabemos que es muy difícil para mucha gente estos momentos económicos, ¿no? Ya. Y en función de lo que se va aportando, bueno, pues pueden acceder a diferentes cosas, a proyecciones o, bueno, este rollo más de producción que a lo mejor yo no soy el más indicado porque yo me dedico a una parte más creativa, pero, bueno, era un poco nuestra intención. Pero genial, está genial saber que a lo mejor… Porque hay personas que dicen, bueno, es que ahora no puedo, es el momento, ¿cómo estoy económicamente? Pero como bien dices tú, se puede aportar desde un mínimo, ¿no? Sí, sí. O sea que desde un euro a euro a euro, pues todo va sumando. Claro, ha habido gente que ha aportado 500 euros y ha habido gente que ha aportado un euro porque no podían más. Yo, de hecho, tengo conocidos míos que están en un momento económico horrible y que me han dicho, mira, yo quiero contribuir, pero es que tengo familia y estoy en el paro, no estoy cobrando ni siquiera el paro, y me han dicho, y bueno, pues no pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo creo que lo importante de esto es más la intención que al final del dinero, ¿no? Que luego puedan difundirlo, que se sientan que formen parte de un proyecto social que yo creo que tiene un objetivo muy bonito. Sin duda, esta cooperación entre todos tiene que ser maravillosa y gratificante. Así que, ya saben, no tengan vergüenza, si nada más que tienen dos euros en la cartera y es lo que quieren echar los dos euros. A lo mejor hay gente que se corta porque dice, ¿qué voy a dar dos euros? Es que eso es una visita, eso no es de nada. Pues no, denlo, que eso es mucho, todo suma, todo suma. Así que, por ese lado, genial. Julio, a la hora de grabar allí, en Benin, ¿a qué os enfrentáis? Bueno, hay múltiples situaciones dependiendo de qué estemos hablando, de cuáles son las secuencias que estemos grabando, pero nos enfrentamos pues desde a mafias que están organizadas en torno a lucrarse con el trabajo de los niños esclavos, mafias que están principalmente en las minas, en los campos, en los cultivos, donde se los llevan. Para que la gente se haga una idea, alguna de estas mafias lo que hacen es engañar a las familias, decirles que se lo van a llevar para que pueda estudiar su hijo en la universidad, en la capital, etcétera, como pasaba en España hace 40 escasos años y, sin embargo, se los llevan a Nigeria normalmente a trabajar en los campos, a trabajar en las minas, donde pierden, porque sean muy pequeños, donde pierden su nombre, porque allí les dan un nombre en función de la etnia que sea la que les acoge, que les acoge entre comillas, pierden su idioma, porque no se habla el mismo idioma y acaban olvidándolo, pierden absolutamente su identidad, no recuerdan de dónde son, porque claro, un niño con 3, 4 años no es capaz de recordar si era de Benin, mucho menos en nombre de sus padres o el pueblo, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos, es cómo enfrentarnos a poder grabar ese tipo de situaciones y luego cómo trabajan también las organizaciones allí para poder devolverles a su casa, ¿no? Porque es muy difícil, no es ya solamente... El problema es... Lo primero es encontrar a la familia, ¿no? Porque es muy complicado, muy complicado. Entonces, vamos a tener esa dificultad. En el norte vamos a tener también la dificultad, por supuesto, del yihadismo, que siendo Benin un país que dentro de la zona es, podríamos decir, que es casi un oasis, ¿no?, dentro de lo mal que está esa zona, pero incluso así, bueno, pues sí que existen determinados riesgos. Yo creo que esas son las dos cuestiones principales a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y luego, aparte, pues, por supuesto, la delincuencia que puede haber debido a la pobreza, ¿no? Bueno, pero ¿contáis con seguridad? ¿Contáis con un respaldo? ¿Contáis con las autoridades? Vamos, ¿Patrice Talon sabe algo? ¿Sabe algo? ¿Sería bien recibido? No sé. Pues, bueno, o sea, a ver, nosotros hemos pedido todos los permisos pertinentes. Evidentemente, eso no te asegura absolutamente nada, ¿no? No te asegura absolutamente nada porque lo que no vamos a tener es escolta policial, ¿no? Entonces, bueno, los permisos, al final el gobierno sabe que vamos a agravar. Pero, bueno, yo creo que en estos casos eso es lo de menos. Creo que al final quien quiera hacerte daño, pues, bueno. Lo va a hacer igual. Lo va a hacer exactamente igual, efectivamente. Pues, lo que deseamos es que os rodeéis de gente maravillosa, con buena intención, que logréis el objetivo de, por lo menos, de mostrar la realidad, esta realidad existente, que muchas veces miramos para otro lado y nos olvidamos. Y está ahí, está ahí. Así que, Julio, si quieres contarnos alguna otra cosita, algo que se me haya quedado importante para nuestros oyentes. No, bueno, yo creo que ha sido una descripción muy buena, ¿no?, de un poco todo lo que es ese proyecto. Porque ahora, claro, estamos ahora intentando templar los nervios. Que salimos en tres días, ya vamos para Cotonou, para la capital, bueno, la capital es Porto Novo, pero la principal ciudad es Cotonou. Y salimos para allá y ya empieza un poco todo el periplo, ¿no?, toda esta nueva aventura, sin saber muy bien qué nos depara. Porque, claro, todo el tema de la producción ha sido muy complicada, ¿no? Yo nunca había grabado en el África subsahariana y es verdad que, claro, todo va más lento, es más complicado. Todo tiene un poquito más de complicación. Entonces, bueno, yo creo que la gente, sobre todo que se meta, más que aportar dinero, sobre todo que se meta y lea un poco qué es lo que planteamos. Sobre todo para que conozcan. Nosotros, si hacemos este proyecto, es para que la gente pueda conocer una realidad que existe en un país como Benin, en el que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera que existe. Ya te digo, ya te digo, yo reconozco, lo conocí por Adu y después por ti, por ti, por Carlos. Así que, Julio, la invitamos también a que se metan en la página de Instagram, de Facebook. Tenéis ya página lo que es del documental en sí. Sí, 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 sí. Sí, por eso, la gente puede entrar en redes, de hecho, si pone en Google, que es la manera más fácil de entrar, los niños de Benin o en cualquiera de las páginas Facebook, Instagram, etcétera, puede entrar, ahí encontrará toda la información. Y sobre todo, quizá pueda ser interesante, si les interesa este tema, evidentemente, porque ahí es donde iremos colgando todas las cosas que vayamos haciendo en el día a día a partir de que lleguemos allí. Entonces, en el momento que quieran, ahí la tienen la información. Pues hay todo nuestro apoyo, Julio, para ti, para Carlos, para ese pedazo de equipo tan intrépido que, desde luego, que yo me sumaría, te lo dije, ya te lo dije, y me sumaría a ese periplo, a esa hazaña y a esa contribución para un cambio social. Es activismo el que estás acostumbrado y al que yo te aplaudo, te admiro y, bueno, y te aprecio. Bueno, pues cuando quieras, Yolanda, te vienes a una de estas grabaciones y ya hacemos el programa, pero in situ. Oye, no me lo digas que te tomo la palabra, ¿eh? Te lo digo en serio. ¿Dónde hay que firmar? Vamos a subir ya, que venga. Créeme que sí, créeme que sí. Sí. Muchas gracias, Julio. Un súper abrazo, mucha suerte, éxito y ánimo. Ánimo. Muchísimas gracias a vosotras. Y, como he dicho, me siento aquí como en casa. Hasta la próxima, que se va a hacer muy pronto. Estamos en contacto y viendo lo que va pasando por ahí. Benin, no lo olviden, el documental. Goteo, página de goteo para contribuir en la plataforma, los niños de Benin. Julio Pérez del Campo, Carles, Carlos Bober. Carles, Carles allí en Mallorca. Carlos Bober y todo su equipo. Un abrazo enorme de una loca de remarte y el equipo de Cierradio al completo. Besote, os queremos. Besote, os queremos.